Noticias del Día. Y tenemos los detalles a continuación. Operativos en Engativa para el control del pico y género. Está muy bueno, es que así, haciendo esas operaciones hay más control y hay más higiene. La alcaldía local y la policía se tomaron el barrio La Florida. El llamado a la comunidad de la parte de Engativa Pueblo, el llamado a la comunidad de Ferias en Normandía, hacia el sector de todo el sector financiero, en el portal de la 80, en Diverplaza, son sectores de mucha aglomeración. Engativa es la tercera localidad con mayor número de contagios en Bogotá. Hay 332 casos de COVID-19. Ciudadanos rechazan que los habitantes de la localidad no respeten la cuarentena. Que lo están haciendo muy mal, son personas irresponsables, no se cuidan a ellos y tampoco cuidan a las demás personas. Aquí hay un tema también de conciencia. Le hacemos el llamado a todos nuestros engativeños y engativeñas para que nos mantengamos en la casa, para que nos cuidemos. Esto es, me cuido, pero también cuido mi entorno. Kennedy y Suba siguen siendo las localidades con mayor número de casos en la capital del país.